Gracias Mario, continuamos con más y es que una jueza estadounidense ordenó entregarle al gobierno de nuestro país un aproximado de 44 millones de pesos provenientes de la venta de inmuebles que pertenecían a Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública en la administración de Felipe Calderón. Dichos bienes que el exfuncionario y su esposa, Linda Cristina Pereira, tenían en Florida, los compraron con actos de corrupción. Dos muertos y un par de heridos dejó una riña dentro de la cárcel de Playa del Carmen en Quintana Roo. La Secretaría de Seguridad Pública local señaló que la cifra de víctimas no fue mayor gracias a que respondieron inmediatamente para retomar el control del lugar. En cuanto a los fallecidos, fueron identificados como Edgar Ramón N., proveniente del Estado de México, y José Rosario N., oriundo de Tabasco. En Chiapas, vincularon a proceso a los cuatro detenidos por el asesinato de los encuestadores de Morena. También se les impuso la medida cautelar de prevención preventiva justificada, por lo que estarán un mes recluidos en lo que termina la investigación. Y en relación a este tema, Carlos Manuel Merino, el gobernador de Tabasco, ofrecerá protección a los encuestadores de Morena para que puedan hacer su trabajo, siempre y cuando así lo soliciten. Gracias por ver el video.